La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto recibió al Ministro de Hacienda, Gerber Cáceres, para que explicara la propuesta gubernamental de reforma al sistema de pensiones. Si aquí en esto no estamos inventándonos absolutamente nada, así tiene que ser el sistema. La diferencia entre esto no está en cuánto se lleva uno y cuánto se lleva el otro. La diferencia fundamental es que el fondo de la ICP va a calcular la pensión de los trabajadores sobre el 8%, mientras que el fondo colectivo va a calcular la pensión de los trabajadores sobre el 13,5% de cotización. Y eso es lo que hace la diferencia en beneficio de los trabajadores. Nuestro jefe del grupo parlamentario, diputado Guadalupe Antonio Vázquez, exhortó a los grupos parlamentarios dejar las diferencias ideológicas y comenzar el estudio de una reforma integral que garantice el pago de pensiones para los salvadoreños. La verdad que hemos estado escuchando ya varias ponencias y poco avance hemos tenido. Nosotros como grupo parlamentario hemos sido claros y lo vamos a recalcar, que vamos a apoyar una reforma que sea integral, que a base de la responsabilidad para los trabajadores y sobre todo de los ahorros de los pensionados. Pero muchas veces agarramos esa banderita, pero lo que poco se puede construir aquí es que estamos viendo que es propuesta y contrapropuesta. Y así vamos a pasar quizás varios meses. Yo, Presidenta, pedirle quizás es de que se busque ya el tiempo para ver de cómo empezamos la discusión técnica, la discusión en esta comisión de las propuestas, de estas propuestas para ir sacando. Estamos claros y así que la ICP no tiene los votos igual que los del gobierno. Entonces hay que buscar, ¿verdad?, los mejores consensos dentro de estos dos, pongamos las dos propuestas, y pedirle al ministro si esta propuesta ha sido validada por la superintendencia del sistema financiero. Y si no, pues hay que hacerlo para que nos den la información, ¿verdad? Porque a base de números va viendo esto si es viable o no. Y creo que ese punto deberíamos hacerlo. Entonces yo creo que es importante que le entremos ya a esta discusión y lo bueno que pueda tener o lo que pueda haber presentado hoy el señor ministro. Y lo de si hay que sacar algo de las otras propuestas, pero que sea una discusión como en otras comisiones, que se van viendo los cuadros comparativos, las matrices de cada propuesta, y ir buscando un consenso a corto plazo porque ya estamos próximo a octubre y difícilmente, pues, si no, aquí no aterrizamos o no hay esa forma de desbloquear los intereses que algún sector puede tener en las pensiones. Señor ministro y señora presidenta de la Comisión de Hacienda, yo en este caso sí estoy consciente y qué bueno que hoy a la luz del día y sin ocultar nada se ha venido a informar de esta propuesta, de esta nueva propuesta. Y esperamos lo mismo que tengo entendido que la ICP parece que prepara otra contrapropuesta y aquí vamos a estar contrapropuesta y contrapropuesta y no vamos a aterrizar a nada. Yo espero, presidenta, que ya lo que recibimos, lo recibimos y lo otro que sea insumo, pero ya no podemos estar aquí porque nos vamos a estar complicando más y no vamos a tomar decisiones serias que vayan en beneficio de la población. Así es que ese es mi llamado como Partido Gana. Gracias. Para el informativo Gana, William Escobar. Búscanos en las redes sociales, en Facebook GanaES y en Twitter como ArrobaGanaOficial. Esperamos tus comentarios, propuestas y sugerencias. Queremos escucharte, porque ahora el partido es de todos. Gana.